Para los abogados postulantes es momento de pensar cuáles son aquellos desafíos y obstáculos que tendremos que enfrentar para la debida implementación de los juicios orales en nuestro estado, ello a consecuencia del eminente puesta en marcha del nuevo sistema en materia de justicia penal según reforma a nuestra constitución de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 18 de junio del año 2008. La refundación del sistema procesal penal en nuestro país no trata solo de imaginar reformas a nuestros códigos y a legislaciones secundarias, tenemos que estar preparados para una nueva cultura jurídica de fondo. Se requiere de mucha cooperación institucional, de una suma de voluntades entre los distintos operadores del sistema, para juntos cambiar nuestro esquema penal tradicional y asumir como propio este compromiso que presenta retos y desafíos hasta ahora desconocidos. Hace algunos años se hablaba de un cambio de modelo que respondiera a nuevos estándares internacionales, un procedimiento con profundas convicciones garantistas, lo cual ciertamente no se veía con mucha simpatía entre los abogados, pues existían algunos sectores marcada resistencia al cambio. Algunas de las razones que según el legislador federal motivaron este cambio se encuentran que el actual sistema criminaliza la pobreza, que no favorece la igualdad procesal, saturación de las presiones debido a la falta de mecanismos alternativos tendientes a la solución de conflictos, que la pérdida de confianza en las instituciones públicas disuade la denuncia y favorece la impunidad, que se atropellan los derechos del imputado y que no protege a las víctimas entre muchas otras causas. No tenemos a la mano el costo total para su implementación, pero si nos detuviéramos a pensar cuánto nos cuesta la corrupción, la impunidad, la falta de certeza jurídica en materia, el rezago en órdenes de aprehensión, en averiguaciones previas, la cifra negra que según algunas encuestas de cada 100 delitos que se denuncian sólo se castiga el 1%. Ante esa realidad podría justificarse quizá el costo que requiere la reforma, siempre y cuando se ejerza de manera responsable, de manera transparente, tomando en cuenta a todos y cada uno de los operadores del nuevo sistema, así como la otra mitad, los abogados postulantes. Necesitamos pues hombres y mujeres decididos a adoptar este nuevo sistema y a través del derecho lograr una mejor calidad de vida. Seamos los protagonistas de esta nueva cultura jurídica y caminemos en esa curva de aprendizaje, de un sistema inquisitivo escrito a un sistema acusatorio oral.